Amigos, estamos en Chignahuapan y les voy a mostrar todo lo que hagamos acá el día de hoy. Chignahuapan es un hermoso pueblo ubicado en el estado de Puebla, México. Es conocido por sus paisajes pintorescos, su arquitectura colonial y su ambiente tranquilo. Uno de los principales atractivos de Chignahuapan es su laguna, que ofrece vistas impresionantes y actividades acuáticas. Además, el pueblo es famoso por su producción de esferas navideñas, que son reconocidas a nivel nacional e internacional. Por supuesto, pueblito mágico, hermoso, lleno de mucho turismo, mucho color, mucho arte, por supuesto, como este tipo de detalles que no faltan. El jubilete y los cuernitos. Y además de este árbol gigante que tenemos acá, miren, es genuinamente alto esta esfera que tenemos acá, porque este pueblo mágico es famoso por la fabricación de esferas, esferas navideñas. Bueno, todo muy navideño, acá si se quieren tomar la foto con Santa y el trineo. Y además tenemos esta iglesia que tiene una fachada bastante particular, como muy, muy, muy colorida, me gusta. Miren, es una de las iglesias más coloridas que he visto acá en México hasta ahora. Esta iglesia está preciosa, debe decir. Me quiero acercar un poco más para que vean mejor a detalle el tema de la fachada, ¿no? Miren, inclusive hay como frutas bastante, bastante color. Me encanta eso, esta iglesia. Bueno, vamos a entrar a la iglesia a ver qué onda, a ver cómo es por dentro. Bonita, bonita iglesia, amigos. Por supuesto, el turismo y la venta siempre van de la mano, ¿no? Y acá, pues no es la excepción, hay todo tipo de ventas de peluchitos, bolsas, frutas, semillas. A lo largo, miren, de acá del centro, miren, hamacas también, tejidas, coloridas. Bueno, no puede faltar el kiosco, que en este caso es sumamente colorido, al igual que la fachada de la iglesia, así que le va bastante bien. Miren, es de madera, una belleza. Aquí las letras coloridas que nos faltan para tomarse la foto bien turística, ¿no? Y si caminamos un poquito por acá atrás, entonces van a ver, o sea, van a encontrar con el kiosco y su base. Miren, aquí está. Yo me voy a acercar para que vean bien a detalle el tema del kiosco, ¿no? Pareciera que tiene una fuente como acá abajo, pero no está funcionando. Pero miren lo colorido que es. Eso me gusta mucho de este kiosco en particular, ¿no? Que tiene como todos sus detalles pintados bien coloridos. Tienen chapulines. ¿Estos cuáles son? Chapulines también, ¿no? Miren, la cocada y también meten zarzamora. Miren qué belleza de zarzamoras con frambuesas. Como siempre acá en México no puede faltar el mercadillo, ¿no? De todo tipo de panes como estos que tenemos acá, que se antojan un montón. Con mezcal, las esferas que vamos a estar viendo. Quesos, miren, quesos, salsas. Miren, miren, chiles. Los respectivos dulces típicos, claro que sí. Miren qué belleza, además todo se antoja un montón, ¿no? Miren, esto siempre me llama la atención, me encantan, ¿no? Tienen como mucho trabajo, como que hay que elaborar el tema de la cáscara del limón. Si algo vamos a ver qué venden acá, miren, son las esferas. Miren la cantidad que hay y además la belleza, ¿no? Todo un arte esto, miren esto. Porque no solamente te venden las esferas, sino que también te venden arbolitos así como estos, ¿no? De madera. Mucha decoración navideña preciosa, ¿no? Y tampoco crean que es muy costoso, arbolitos que pueden costar entre 50 a 80 pesos. Así la estructura de madera con sus esferas preciosas. Así que, ¿qué les digo, no? Muchísimo arte. Mercado, porque ustedes saben que mercado que yo veo entro. Porque, pues, me encanta, creo que es donde se ve como lo más autóctono, cultural y real de los pueblos mágicos. Y además, miren esto, ¿no? Qué belleza. Todo como es, tal cual, ¿no? Lo más auténtico posible. Comida de todo tipo. Acá tenemos semitas, tortas, ensaladas, sándwiches, cuernitos, molletes. Y miren lo lleno que está. Mondongo, consomé, guisado del día, aguas frescas, gorditas, tlacoyos, tacos dorados, quesadillas. Me parece un buen lugar para comer porque les digo que está bastante, bastante lleno. Miren todo esto cómo está. Miren estas ollas gigantes. Se ve todo bastante delicioso. Me encanta el tema de las mesas, ¿no? La organización, cómo funciona esto acá. Es como esto acá de concreto. Y ya el resto con sus banquitos de madera. Y pues aquí es donde la gente se sienta y pues consume. Bastante, bastante auténtico, ¿no? Este es como de pura comida. Chiquitito, pero les digo, huele bastante rico. Y como lo ven, muy, muy auténtico. Eso no tiene precio. Ustedes lo saben bastante bien. Miren la venta de adornos navideños. ¿Qué les puedo decir? Un pueblo bastante navideño. Y eso me encanta. Mucha venta de nueces, de pistachos, de pasas, de nieves. Amigos, miren este ambiente. Qué belleza. Miren acá, ¿no? Cómo venden el cacahuate. Así por kilo. O bueno, lo que quieras llevar, ¿no? Higo, uvas. Miren qué belleza, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Todo el tema de tazas, ¿no? Hechas así a mano, pintadas. Pero toda esta cantidad que hay acá es genuinamente impresionante. Miren, las venden así amarras porque te venden como el juego, ¿no? El juego de tazas. Tazitas o tarritos, miren. Todo un arte esto. Venden los arbolitos así, como la estructura para que tú le guindes las esferas que tú quieras. Y no solamente te venden las esferas, sino que te hacen como decoraciones, ¿no? Con las esferas. Miren, el tema de los buzones así de maderita, 150 pesos. Amigos, es impresionante todo lo que venden. Lo bonito, lo colorido. Creo que es una buena fecha para visitar este pueblito mágico. Una maravilla. Miren, si ustedes ven tiendas como esta, está full, full, full de esferas preciosas, de adornos maravillosos. Es como demasiado estímulo, pasa demasiadas cosas al mismo tiempo. Miren qué hermoso este tipo de negocios, ¿no? De café este que tenemos acá. Y es como literalmente una Vans, ¿no? Que tenemos acá y él ahí va haciendo su cafecito. Esto, miren, perfectamente diseñado, reservado para tomarse su café aquí adentro. ¿Qué onda? Muy bien. Bueno, cabe destacar que hay un montón de gente. Miren esto. Miren todo esto que está acá, ¿no? Yo le estoy diciendo aquí a mis amigas que falta. Es como un sonidito así de música navideña. Como tin, tin, como tin, 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 tin. Yo la puse ahora así de fondo en todo el recorrido. Pero espectacular, de verdad. Estoy genuinamente impactada con el lugar. Refresco artesanal de Zacatlán. Con 10% de jugo de manzana natural. Porque, por supuesto, Zacatlán de las manzanas es famoso por su producción de manzana, ¿no? Así que es lógico que tengan acá su propio refresco artesanal. Miren estas bellezas, ¿no? Miren todo lo precioso que está. Los renos. Es que les digo, o sea, aquí hay que traerse dinero si quieres como adornar bastante bien tu casa de navidad, ¿no? Porque lo hay todo. Miren la cantidad de sidra. Todo lo que tiene que ver con refresco o bebidas con manzana. Pues este es el lugar ideal. Miren, aquí vamos a entrar a otro mercadito, ¿no? Miren, navidad, luces, nada falta. Qué bellezas, ¿no? Es que yo estoy impactada. Pero genuinamente impactada. Miren la hermosura, ¿no? El lugar, Plaza de la Esfera. Exactamente se llama este lugar. Donde no solamente de esferas las clásicas, sino de todo tipo y arreglos adornos de todo tipo. Esferas navideñas con tu foto. Entonces, te toman la foto y te entregan la esfera y tu foto familiar adentro. ¿Qué les parece? Un tourcito acá a 100 pesos en este bus que se llama Ayolot. Bueno, aquí vamos, ¿no? Vamos acá a subir. ¿A dónde vamos? Arriba o abajo. Arriba, arriba, arriba. Y aquí vamos a subir. Déjelo. Eso. Ya lo que esperemos esto no suceda, ¿verdad? Va a ser como un jarabe tapatío. Así que estamos de acuerdo, parte alta. Sí. Ok, a ver, vamos a darles el paso de las catrinas. Son 120 metros de murales. La plataforma flotante sobre esta que se coloca esa pirámide de 7 metros de altura. Bien, amigos, no se lo tomen en serio. Precaución de los personajes que simulan la elaboración y la decoración de las esferas de Tocolopla en el Golfo de México. Hasta ahí llega la naciente del río. Las comprevenciones se intervienen algunas de sus pertenencias. ¿De qué es esto, perdón? De wikiño. Wikiño. El wikiño es una valla muy parecida al capulino larano, solo que es más pequeño y mucho más dulce. Es lo más parecido que tenemos un vino al tinto. Muy bien. Es un vino antioxidante, les ayuda mucho en la hidratación de la piel y liberar toxinas que el cuerpo no necesita. Lo pueden acompañar con algún queso, algún porte de carne, ave o preparar un rico colerico. No, 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 pero no como esto. Pero este está dulcito. Bueno, estamos en el momento de la degustación. Puedes degustar y además puedes comprar y consumir acá lo que quieras, ¿no? Desde vinos hasta mezcales y probar quesos. Aquí está la carta y tú eliges cuál quieres degustar. ¿Cuál eligieron ustedes? Almendra. Y maracuya. ¡Wow! Muchas gracias. Está fuerte. Sí, está fuerte. Así el procedimiento para hacer las esferas. La producción de esferas en Chignahuapan es una tradición muy importante y reconocida en todo México. El pueblo se ha convertido en el principal centro de fabricación de esferas navideñas en el país. Cada año, cientos de talleres y fábricas se dedican a crear estas hermosas esferas a mano. Los artesanos de Chignahuapan utilizan diversas técnicas y materiales para elaborar las esferas. El proceso comienza con la selección y preparación del vidrio, que luego se moldea y sopla para dar forma a la esfera. Después se decoran con pinturas, brillos, lentejuelas y otros elementos ornamentales, creando diseños únicos y coloridos. La esfera de noche, vean qué hermosa se ve y el árbol ya encendido. Miren, el día en Zacatlán de las Manzanas, hoy bastante, bastante nublado y con neblina también además. Miren qué belleza de clima el día de hoy. Bonito día para conocer, bueno, bonito día en este lugar que tiene este clima tan maravilloso, bien particular. Está como si fuese a llover un poquitito también. Si se preguntan si hace frío, sí hace, claro que sí, pero pues bastante aceptable. Acá hay como unos puestecillos de café, de rompope, de bebidas de sídara, muy bonitos adornados navideñamente. Muy bien, porque como que van muy bien con el pueblito, ¿no? Se ve precioso. Acá el famoso reloj que está en el centro de la plaza y que además funciona bastante bien y que toda la gente quiere tomarse fotitos, ¿no? Se hacen filas largas. Está lloviendo pero es como si fuese agua-nieve, que le llaman a veces. Que es como muy, muy, muy suavecito, muy finamente. Buen, buen clima. Estamos acá en una de las iglesias principales. Miren, esta que tenemos acá. Miren, cada vez se va nublando más y más y más al punto de que nos están viendo los árboles más cercanos. Miren esto, ¿no? Miren, ni siquiera los edificios así más cercanos se ven. Pero no hace tanto frío. O bueno, mis amigos dicen que sí, pero yo no siento. Está completamente nublado todo hasta allá. No se ve nada, miren, todo completamente nublado, lleno de neblina. Miren esto, miren esto. Me voy a asomar hasta acá. Pero, ¿qué les digo? Tiene su magia, ¿no? El clima está estupendo. Es una ricura. Miren qué locura, qué belleza esto. Me encanta. Estos son como unos murales que tenemos acá a lo largo de el callejón este o de esta calle. Miren, ¿no? Son como de vidrio y hechos como de piedra o de azulejos. Miren, aquí está a lo largo de toda esta calle. Miren cuánta belleza. Atrás de este mural se ve que es un cementerio. Miren, allá arriba están como las crucecitas de que tal cual allá atrás hay eso, ¿no? Un cementerio. La gente aprovecha de tomarse fotos en todos los murales, ¿no? Porque está muy bien hecho. Además, muy bonito, muy preciso. Si detallan bien, cada espacio tiene como distintas imágenes. Miren, una manzana con un reloj, árboles, colibríes. Hay como diferentes diseños. El avión, un buen punto de encuentro si te pierdes en familia. Si vienes en un grupo grande, es como que nos vemos en el avión. No hay manera de perderse así. Acá hay un puente de cristal por el cual la gente hace toda esta fila para tomarse una foto bastante icónica. Literalmente en el puente con este mirador que da hacia allá, ¿no? Entonces la gente viene y se toma su fotito. Les voy a mostrar acá. Si ustedes sufren de vértigo, tal vez este no sea un lugar adecuado para ustedes. Pero miren qué bien, ¿no? Vale la pena, pues, hacer su fila para que se tomen su foto acá en el puente de cristal, ¿no? Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias.